Buenas tardes, amigas, amigos. Bienvenidos a este espacio en donde estaremos hablando de historia, historia de Colima fundamentalmente, pero vinculada también con la historia de México, con la historia del mundo. No podemos entender la historia de una región, de un estado como algo aislado de todo el contexto y también entendiendo la historia en un sentido amplio, como ese conjunto de acontecimientos que suceden en un espacio que involucran a una sociedad y que tienen que ver con el tiempo, el tiempo pasado, el tiempo presente, el tiempo futuro incluso porque todo el tiempo está interconectado. Y vamos a ir viajando del pasado al presente, a los proyectos también que tienen que ver con nuestro futuro, en una serie de reflexiones que iniciaremos fundamentalmente a partir de inicios del siglo XX en Colima, para ver cómo estaba conformada la sociedad de esa época y cómo también esa sociedad se vio impactada por los acontecimientos nacionales, sobre todo la Revolución Mexicana, las características que tuvo en Colima, ese proceso, que la diferencian de otras entidades, pero también encontraremos similitudes. Al final de cuentas, en la historia podemos encontrar continuidades y rupturas, similitudes y diferencias y estaremos reflexionando en torno a todo ello, tratando de encontrar el hilo conductor que nos explique las transformaciones, los cambios a lo largo, sobre todo del siglo XX en nuestra entidad, teniendo pues siempre presente, como decía hace un momento, la interconexión que tienen los fenómenos sociales, los fenómenos históricos, porque no podemos entenderlos como algo aislado, sino que siempre están en conexión con lo que sucede en el conjunto del país y con lo que sucede en el mundo. Entonces, pues yo los invito a que sigamos reflexionando juntos en esta columna, donde estaremos pues haciéndoles, compartiéndoles las reflexiones acerca de nuestra realidad histórica. Muchas gracias.